Seguimos avanzando en la continuidad de Entrepedales y siempre que aparece Martín Garrido trae cosas importantes, interesantes. En el día de hoy vamos a conversar sobre la Falda Bike Race Marathon, campeonato argentino. Muy buenos días Martín. Buenos días Carlos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has venido organizándote? ¿Cómo venimos preparando este campeonato argentino que promete ser de los mejores? Bueno, ya con los últimos, estamos a un mes, la carrera es el 11 de septiembre y la verdad que muy buena perspectiva por parte de los corredores, ciclistas. Va a ser un gran evento, la verdad que una gran carrera, muy dura y bueno, con todos los ingredientes que necesita tener un maratón de esta distancia. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos ingredientes? No, tiene por ejemplo, no es una carrera muy técnica, por decir que tenga senderos. Sí tiene vados, mucha subida, bajadas fuertes, más espacio, tiene tramos de arena, tramos de serrucho, tramos con algo de piedra también. Bueno, por eso es bastante entretenida dentro de los 120 kilómetros que tiene. ¿Cómo puede hacer algún ciclista que quiere participar y quiere conocer detalles, características del terreno? ¿Se ha armado ya un recorrido en Strava, por ejemplo? Tenemos, bueno, en la página web de la carrera, la falda by ride.com.ar, en Instagram la falda by ride, le podemos pasar toda la información, pueden contactar por teléfono, en los dos teléfonos que salen del organizador, que es uno de Mariela Bruzuela y yo, que somos los dos organizadores. Y le podemos pasar el track del recorrido o el recorrido por Strava también, para que lo puedan ver y lo puedan ir a hacer. 120 kilómetros, nada más y nada menos. Con todas estas características que nos estás comentando, entonces, ¿estamos hablando de una carrera dura, Martín? Mirá, yo me atrevo a decir que hoy en día creo que es la carrera más dura del país. Son 2.200 metros de desnivel. Son algo menos de 120 kilómetros. Y la verdad que, bueno, como te digo, tiene subidas durante todo el recorrido. No es que tiene una sola subida para ascender a todos esos metros, sino que tiene subidas cortas de 2, 3 kilómetros, de 1, de 500 metros. Y al tenerlas todas repartidas durante el recorrido, al final se pone un poco ya pesado los últimos repechos que están, al decirte, a los 80 kilómetros. La verdad que se pone muy cuesta arriba. Y, bueno, el otro día lo hacía, le decía a los chicos que lo hacíamos. Le digo, mirá, acá a los 80 kilómetros entramos al Triángulo de las Bermudas. Porque realmente ahí empieza a definir, empieza a ver quién realmente está preparado y quién está apto para un recorrido de estos. O sea, Martín, por lo que vos me estás diciendo y yo estoy interpretando, no es una carrera para cualquiera. No es para que diga, bueno, este fin de semana voy, corro, me subo la bici y corro. No, por supuesto que no. Hay que estar muy preparado. Un tiempo medio se tarda entre 5 horas y media y 6 horas para hacer la vuelta. No, no es para cualquiera. Realmente es muy dura. Es para gente que esté entrenada. Sí, por supuesto, para este tipo de carrera. Tenemos la categoría promocional. Bueno, vamos a aclarar porque, bueno, al ser campeonato argentino todos tienen que estar afederados para poder correr la categoría individual y en pareja. Porque este año tenemos las dos modalidades. El año pasado fue solo parejas y este año es individual y en pareja. Todo supuesto para poder disputar el campeonato argentino tienen que estar afederados y hay una opción no afederados que le hemos llamado promocional que está dividido en A, B y C, en hombres y en damas categoría única. Bien, ¿estos promocionales entonces son para los que vayan a correr sin licencia? ¿Cómo es? Sí, le hemos puesto promocional, pero, a ver, es sin licencia porque promocional, un promocional hace la misma distancia que los otros, ¿no? Que los federados. Entonces, por más que vean que dice promocional, es para alguien también que tiene que estar preparado para poder dar esta vuelta. Claro, ahí está entonces la diferencia. Para correr por el campeonato argentino tiene que tener licencia. Y el que no corre, el que no la tiene, va a la promocional. ¿Es así? Exactamente, sí. Bien. Sí. Breve pausa, ya volvemos por Entrepedales. FANBITES Perfecto. Hablamos un poquito, ¿dónde se pueden inscribir la gente? Bueno, se pueden inscribir en la página web, como te decía, lafaldabikeride.com.ar, en Instagram está el link de inscripción, o se lo podemos pasar también por WhatsApp al link para que se puedan inscribir. Como te decía, algo importante, al link que hablábamos de la dureza de la carrera, hay seis puestos de agua. Por supuesto, se necesita mucha hidratación y programar muy bien la alimentación en esta carrera. También, por supuesto, quiero destacar, la organización, como te digo, va a proveer seis puestos de hidratación. No significa que se tengan que estar pensando en esos puestos, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacerse cargo y preocuparse de su hidratación, ya sea llevando dos bidones, mochilas de agua, o lo que necesite para poder cubrir esa gran necesidad de hidratación en todas estas horas de carrera. Hablamos un poquito sobre el punto de encuentro, hubo un cambio ahí, ¿no? No se sale del mismo lugar que el año pasado. Sí, hay un cambio importante, la verdad que estamos muy contentos con ese cambio. El año pasado, la larga y la llegada se hacía de siete cascadas en el dique La Falda, y este año es en el complejo de Los Cerveceros, Hotel Los Cerveceros, en el cual se hace entrega de kit, charlas técnicas, largadas, llegadas, ferias, todo en el mismo lugar, en el mismo predio. O sea que hay feria también el día sábado. Hay feria, una linda feria, va a estar armada el día sábado, con expositores, con sponsors, y la verdad que es muy, muy, muy interesante. También los ciclistas todavía quedan lugares para poder alojarse en el propio hotel, con comida toda diseñada para comida y desayuno, cenas y diagramada para ciclistas. Así que una opción muy interesante para tener, estar en el mismo lugar a la hora de, previo a la alargada, y luego al terminar, que te podés luchar y quedar ahí para terminar el evento. Bueno, entonces Córdoba está en presencia de una gran realización. La Falda Bike Race Marathon es para el 11 de septiembre. Bueno, estamos prácticamente encima, Martín. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado para Entrepedales, para que podamos tener todas las características de lo que va a ser esta gran jornada del ciclismo de montaña. Muchas gracias, Martín, y muy buenos días. Gracias, Carlos. Y bueno, todos invitados a participar o a observar, a ver desde afuera este gran evento, una gran carrera que va a ser, que la tenemos acá en Córdoba, y por supuesto con gente de todo el país. Muchas gracias. Hemos conversado con Martín Garrido. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.